Nosotros estamos aquí para empezar nuestra propuesta de todos los jueves con varios temas que tienen que ver con la actualidad de nuestra ciudad, de nuestra región, por estos días, los temas sociales que nos interesan a todos. Vamos a estar en el primer bloque con quienes están un poco al frente de lo que es este centro de adicciones. La próxima semana va a haber una intensa actividad en Villa Dolores, organizada por la Dirección de Salud Municipal, y tiene que ver precisamente con un flagelo social. Yo siempre, ahora se lo voy a preguntar a ellos, pero uno siempre dice adicciones y inmediatamente lo relaciona con el consumo de estupefacientes, pero hay muchas adicciones, el alcohol, el cigarrillo. Puntualmente en esta oportunidad, el día 26, tiene que ver con el uso indebido de drogas, pero seguramente también podemos hablar de otras adicciones que no somos ajenos en esta sociedad. Ustedes saben que ha sido tema de arduo debate el tema del aborto durante este mes de junio, tras lo que fue esta primera instancia en la Cámara de Diputados y que ahora deberá tratarse en senadores. Creo que poco se ha hablado de lo que ya está establecido por ley, los puntos que tiene el Código Penal en referencia a este tema. De eso vamos a hablar con la doctora Isabel Grajera. Hoy, especialmente invitada también la profesora Beatriz Tomber, porque bueno, venimos de celebrar este Día de la Bandera. ¿Cuánto conocemos de Manuel Belgrano? ¿Cuánto sabemos de este prócer? A veces los hemos idealizado olvidándonos que también fueron seres humanos, que cometieron sus errores, que sin duda que le dejaron muchísimo a la patria. Pero ¿cuánto sabemos de él, de este periodista que también se destacó en muchos otros ámbitos, además de crear esta enseña que nos identifica y que nos enorgullece, que es la bandera nacional? Vamos a estar con la gente de la Academia Chancay. Hace poquitas horas llegaron de la provincia de Salta, pero no es el único lugar que han visitado a venir su profesor Fabián García y nos va a contar de estas experiencias fuera del país. Qué lindo que jóvenes, que bailarines, que representantes, que embajadores de la cultura estén llevando a todas partes lo que es esta tradición, la música, la danza, por todas partes. Van a compartir con nosotros también otro de nuestros bloques. Entre tantas cosas que tenemos para contarles, así que vamos a dar comienzo ya inmediatamente con nuestras invitadas de hoy. Ya vamos a agradecer a todos los anunciantes también que nos acompañan, pero quiero ir a saludar a las invitadas. Están con nosotros la licenciada Lorena Torres y Dolores Gil, para que hablemos de estas actividades que cumple el Centro de Adicciones. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Alejandra. ¿Cómo te va? Nosotros estamos trabajando en el centro, estamos con mucha demanda. Hemos trabajado, nosotros hemos sido el primer centro que se inauguró en Tras la Sierra, que eso es muy importante destacar. El primero en la zona, así que nosotros empezamos trabajando con gente de diversos lados, como por ejemplo Salsacate, Mina Clavero, Villa de las Rosas, Los Hornillos, San Javier, La Paz, Merlo, Los Cerrillos también, San Vicente, la vecina localidad de San Pedro. Nos hemos topado con muchos casos. A fin de año nosotros teníamos un registro de 600 consultas, lo cual habla, ¿no es cierto?, de la gravedad de esta enfermedad, porque nosotros consideramos la adicción como una enfermedad, como un síntoma de alguna manera de algo que duele, de algo que nos afecta. Bien. Cuando decimos centro, estamos hablando creado por el municipio, porque por ahí últimamente se han instalado otros centros que dependen de la provincia, pero ustedes dan como el puntapié inicial en una problemática bastante ardua, ¿no? Sí. De alguna manera nuestro equipo estaba trabajando con adicciones y nosotros lo que hacemos al firmar este convenio es tener donde derivar los casos que requieran de internación. Estas internaciones, como todos sabemos, un tratamiento de adicciones hoy por hoy cuesta más de 30.000 pesos. Hemos tenido casos en donde tuvimos que hacer una derivación a Córdoba y esta persona no tuvo gasto alguno por ese tratamiento que duró aproximadamente 4 meses. Ajá. En eso ha consistido básicamente la firma del convenio. Bien. Después de este año, por gestiones de salud, nosotros firmamos un convenio también con Sedronar, formamos parte de municipios en acción. Financiamos, ellos nos financian a nosotros un proyecto en el cual nosotros, gracias a lo hoy, podemos tener tres talleres, uno de percusión, uno de teatro y uno de bioenergética. Consideramos que esos talleres son pilares porque nos permiten estar con los pies sobre la tierra, trabajar con el ritmo, la coordinación y un dejar fluir, que básicamente es lo que de alguna manera tiene bloqueado una adicción. Bien. Quiero preguntarte, Dolores, ¿quiénes son los que habitualmente se acercan? ¿Son jóvenes? ¿Son adultos? ¿Son los que padecen esta adicción o esta enfermedad, como explicaba recién Lorena? ¿O es la familia la que decide hacer este puntapié inicial y por lo menos empezar a consultar qué se puede hacer en estos casos? Sí, principalmente viene la familia preguntando con el porqué y cómo podemos ayudar como centro a salir de esta situación que ellos están necesitando un apoyo. No siempre viene la familia tampoco, viene algún referente, algún amigo preguntando. O también hemos tenido casos que ha llegado el paciente preguntando por otro y es el que necesitaba. Y en realidad es él el que necesita. Claro, necesitaba el primer impulso para ver qué se iba a encontrar para poder hacer el tratamiento. Lo importante en esto seguramente tiene que ver con reconocerse enfermo, ¿no? Porque digo, por ahí uno dice en muchos aspectos, escucha que una persona que consume alcohol o que consume drogas normalmente suelen decir yo lo controlo, cuando sabemos que llega un momento que es incontrolable, ¿verdad? Bueno, y ahí en ese punto me parece importante también el papel de la familia. ¿Por qué nosotros hacemos hincapié en la familia? Y es uno de los requisitos fundamentales para que un usuario tenga admisión en nuestro centro. La persona adicta no puede recibir un tratamiento sola, necesita de alguien que le haga un apoyo, que le haga un sostén, justamente esto que vos decís, que lo ayude a tomar conciencia, que lo ayude a sensibilizar todo lo que lo está afectando para poder ser parte de este tratamiento. Quiero preguntarte porque se me ocurre que afortunadamente como nos siguen mucho por las redes sociales y demás, podemos estar llegando en este momento a una familia que está con una problemática en un hijo, bueno, en alguno de sus integrantes. Entonces, lamentablemente, como sabemos a nivel país, cada vez el consumo de droga comienza de edades muy tempranas, estamos hablando de niños prácticamente. ¿Cuál es el principal desencadenante? ¿Tiene que ver con el ámbito familiar? ¿Tiene que ver con su entorno? ¿Tiene que ver con su compañía? ¿Dónde radica o dónde comienza toda esta historia? Bueno, yo creo que básicamente somos una sociedad, entonces también es una enfermedad emergente de esta sociedad, porque hay que tener en cuenta que no solamente una adicción es de marca como vos dijiste, el uso de drogas ilegales o ilícitas, llámese marihuana, cocaína, porque también tenemos drogas como el alcohol y el tabaco que están legalizadas, entonces esas también son drogas que están vigentes. También la gente, y me incluyo, somos consumidores de televisión, somos consumidores de tecnologías, de malas formas de alimentación, de vínculos tóxicos, es decir, hay una diversa gama de adicciones en la sociedad y nos tenemos que hacer cargo como consumidores también nosotros. Nosotros todos consumimos en alguna medida de estos elementos que nos pueden generar una alteración en nuestra vida. Tal como incluso hace unos días la OMS declaró que los videojuegos pasan a ser una adicción. Entonces, allí tenemos este emergente, ¿no? De que, bueno, cada vez los niños también empiezan a consumir las tecnologías a edades muy tempranas. Y esto genera chicos que tienen muchos problemas con impulsividad, tienen dificultades en sus relaciones, niños que son problemas a futuro también, ¿no? Bien, pero esto significa por ahí menos tóxico, tal vez menos dañino, si se quiere, que el consumo de drogas, ¿verdad? O sea, también es una adicción, pero digo, si uno lo tuviese que comparar con lo que provoca el consumo de drogas, imagino que es mucho peor. ¿Qué pasa hoy cuando ustedes tienen un caso, hablaban de una derivación y hablaban de los costos de esos tratamientos? Yo he escuchado padres decir que, bueno, es imposible a veces enfrentar un tratamiento de un hijo que normalmente debe ser internado en otro lugar, pero por lo menos, digamos, esa primera instancia la resuelven ustedes. ¿Hoy con cuántos pacientes? Hoy en el centro contamos con 22 pacientes, el cual se hace terapia grupal y individual. Tenemos 12 pacientes que ya están en un grupo y 10 pacientes que están haciendo una terapia individual. ¿Y de las adicciones, en qué están en estos pacientes? Y las adicciones van en general, más que todo, a la adicción a las drogas, a la cocaína, a la marihuana, pero también tenemos personas adultas que están por el alcohol y el tabaco. Bien. Esos jóvenes que están por cocaína, marihuana, ¿en qué edades aproximadamente? Y hemos tenido y seguimos teniendo consultas desde los 14 hasta las personas adultas que tienen 56 años. Pero la mano autoria es que digamos que las drogas afectan más a la juventud que a las personas adultas. O sea, los adultos ya van por tema del alcohol y el tabaco, pero los menores por drogas que están ahora en este momento al alcance de todos, como la marihuana y la cocaína. Quiero preguntarles por la actividad de la próxima semana, pero no quiero dejar pasar también la oportunidad de que me cuenten un poquito, cuando llega ese paciente, ¿cómo surge esto? ¿Se lo facilitaron? ¿Tienen problemas en la familia? Porque digo, esto pueden ser por ahí los puntapié, ¿no? Lo que los lleva lamentablemente a consumir. ¿Qué les dicen ellos como pacientes? Y muchos de los menores, por ejemplo, vienen derivados por las escuelas. Allí está como uno de los principales focos de atención y por eso estamos trabajando ahora con las escuelas, porque muchos vienen derivados de allí. Otros sí vienen los padres y nos comentan a nosotros. Tenemos casos en que vienen las parejas, vecinos, gente que viene sola también, ¿por qué no? Y muy valioso, pero siempre les pedimos que vengan acompañados por alguien porque necesitan de un apoyo y de una sostén. ¿Parte de la terapia tiene que ver con el grupo familiar? Es un requisito obligatorio que vengan acompañados por ahí. Bien. ¿Qué va a pasar la próxima semana? El programa de actividades. Bueno, la próxima semana tenemos el día martes a las 10 y 30 horas la apertura de prensa. Después tenemos el jueves las actividades en la escuela comercial, donde integramos la escuela comercial con industrial. Ahí vamos a hacer un taller donde tienen la participación, serían dos partes, la participación de los profesores, directores, padres, una capacitación. Y a la misma vez, a la misma hora, los alumnos del industrial y comercial van a tener el taller de percusión, el que el centro está brindando ahora para los pacientes, para hacer una integración en esas dos escuelas, brindándole con el taller para hacer la percusión. Bien. Después sigue el jueves, si mal no recuerdo. El jueves acá en las aulas de cultura, con la mesa redonda, donde tenemos por título Sociedad de Adictos, donde vamos a debatir con invitados de Secretaría de Lucha contra las Drogas, que vienen también en la mesa de esta escena. Sí, esta escena y tenemos autoridades del área educativa e invitadas. Bien. Justamente nuestra mesa redonda tiene como objetivo que podamos estar todos, las instituciones principalmente que abarcan la problemática. Que podamos trabajar mancomunadamente, porque como dijimos, nuestro lema no es que esta enfermedad se cura solamente con la persona que la padece, sino con todo el entorno. Bien. Y culmina esto, después hay una actividad deportiva, ¿verdad? Sí, culmina el día sábado a las 10 y 30 horas en el Parque de la Vida. Vamos a hacer integración con Aldana Rulli, que es la profesora de bioenergética que tenemos nosotros y después va a coordinar de deportes una actividad de juegos y zumba. Bien, perfecto. Yo les quiero dejar... Y me olvidaba cerrando con el cierre, compartiendo un picnic con todos ahí, para compartir. Quiero dejarles este segundito final para que, bueno, le digan a la gente dónde están, cuáles son los horarios, porque si podemos por ahí a través del programa llegar a alguna familia que esté con alguna problemática de las que hemos mencionado, y bueno, que sepa que hay un centro municipal, que es el primero que se instaló en Villa Dolores, que cuenta con este servicio. ¿Dónde los encuentra, horarios y demás? Bueno, estamos todos los días, de lunes a viernes, en la avenida España de 493. Los horarios son de 13 a 21 horas. Todos los días estoy haciendo admisiones. El que quiera llegarse y hacer alguna pregunta, tener alguna entrevista como primer encuentro, me van a tener a mí, donde yo les voy a hacer la admisión y después se va a integrar con las chicas en el grupo de terapia. Individual o grupal, depende de acuerdo a la situación y el contacto que tengan conmigo. Después las chicas van a saber si siguen unas acciones individuales o grupal. Chicas, les agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias a vos. Y me ha mandado el doctor Sabas a que vayan a la televisión y cuenten. Sí. Y él se ha quedado. Sí, se nos ha quedado. Se ha quedado. El doctor, pero bueno, un poco transmitir este mensaje, ¿no? De que invitamos a toda la gente, a la sociedad, como refiere la charla que vamos a ver el día viernes, sociedad de adictos, ¿no? Queremos llegar a todos, que todos puedan acercarse a nosotros, al centro, que puedan sensibilizarse sobre esta temática, porque como bien dije, cada vez nos está afectando más desde diferentes puntos. Y también hacer un llamado a la sociedad a que nos juzguemos, ¿sí? Porque estamos hablando de una enfermedad que así como la tos es un síntoma de algo, bueno, la adicción también es un síntoma de que algo está sucediendo, de que algo nos falta, de que hay un vacío. Y es ahí donde nosotros tenemos que sensibilizarnos y apoyarnos. Y incorporarlo también como algo más de lo que tenemos que, como sociedad, tratarlo y darnos cuenta de que todos podemos, con un granito de arena, todos podemos colaborar por salir adelante. Seguro que sí, ¿no? Y en la familia, sobre todo, que se hablen de estos temas, ¿no? Sí. Eso es importante. Chicas, muchas gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a vos, Alejandra. Gracias. La licenciada Lorena Torres y Dolores Gil compartieron este primer bloque con nosotros de nuestro programa en línea. Vamos a establecer la primera pausa. Cuando regresemos vamos a conocer un poco más de la vida del prócer Manuel Belgrano. Ya venimos.